ORT informa. La documentación para ser validados, confirmados o rechazados los predictámenes según corresponda. Se acaba el plazo para actualizar datos en el padrón electoral. Quienes quieran darse de alta o baja del padrón, incluso notificar cambios de domicilio, corrección de datos o solicitar una reposición de la credencial de elector con fotografía, solo tiene hasta este miércoles al concluir la campaña anual intensa que inició en septiembre de 2017. Por ello, se estima que los 38 módulos del Registro Federal de Electores registrarán largas filas, sobre todo de aquellas personas que por diversas circunstancias, como falta de tiempo, trabajo u otras ocupaciones, dejan todo para los últimos días. La delegación de la Secretaría de Educación Pública en Tamaulipas advirtió que si no se agiliza el proceso de licitación y construcción de obras educativas del programa Escuelas al 100, Tamaulipas perdería más de 600 millones de pesos. Resaltaron que este programa recibió un presupuesto de 1.300 millones de pesos, los que de acuerdo a las reglas de operación deberán ser invertidos en tres años y cuya vigencia concluye en diciembre de este 2018, pero a la fecha y de acuerdo a estimaciones de la delegación federal, apenas si se ha ejercido cerca de la mitad de ese dinero. En Tamaulipas, la Procuraduría General de Justicia impulsó un programa de identificación forense para la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas. En ese ámbito fue creada la unidad especializada en la investigación y tratamiento de cadáveres de personas no identificadas a fin de darle identidad a través de diversas diligencias a cadáveres que están en calidad de desconocidos, entre ellas elaborar el perfil genético. ORT te informó.